hola amigos de youtube estamos con Chocho Sabatino otra vez y hoy vamos a hacer un truco con cartas truco de magia voy a ver mi asistente Chocho Sabatino Augusto Federico Sabatino vamos a hacer un truco y se acaba de poner una gorra muy boludo y el truco de magia osea sacas de la gorra ahi esta en el truco de magia yo voy a dar vuelta las cartas y yo voy pasando cartas por cartas y vos vas a tener que sacar una es la que vos quieras y después vas a hacer el ojo y lo vas a decir por mente y voy a elegir las cartas que vos elegiste ok vamos ok ok mi amigo va a grabar las cartas y le regalo no? vale vale yo voy a dar la carta yo voy a dar la receta que es la voz a efe este no es esta rey esta razón es lejos muy lejos muy lejos muy lejos muy lejos bueno hejist esta era tu carta si y oye amigos comienza el truco de magia al truco de magia y el profe y bueno el 10 muy bien hay un avisante